Participante número 6 de este parque Chacabuco, tiene 41 años, es actor y cantante. Su nombre es Carlos Girini. Mi fin hoy es no solamente venir a hacerme un poco más conocido o a ganar, mi fin hoy es otro. Tiene yapa. Mi hijo tiene un compañerito en mi colegio que en diciembre del año pasado le encontraron un problemita de salud. Es un problema que le dicen las enfermedades raras. El compañerito de mi hijo, de la misericordia, de Flores, se llama Lautaro. Lautaro, para que le hagan esa operación y ese tratamiento, necesita juntar 1.095.000 dólares. Desde enero lo están juntando los padres y hasta hoy llegamos a 700.000 dólares. Pónganse en los zapatos del padre. Fíjense si ustedes, si en este momento les llegan a decir, tu hijo a partir de este momento la vida de él vale 1.095.000 dólares. ¿Qué harías? Los espero 10 pesos. www.lautaro-tenecesita.com Y es que no puedo estar sin ti, sin ti. Número 4, vale. Cuarto finalista, da un paso al frente. Carlos Girini. Carlos Girini, Carlito Girini. El ángel de la guarda de Lautaro. El motor de ese sueño de www.lautaro-tenecesita.com se mete en la final con una interpretación majestuosa.